¿Qué te pasa, estúpida? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué le pasa a ti? Ay... Bill, límpiate, Bill, límpiate. No, 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 no pasa nada. Disculpa, es que una vieja acaba de mojar a Melissa y... Mira, no te preocupes. Tú no te agüites, así es la vida. Voy a ver qué pasó con ella. ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Baroncito! Le voy a limpiar el carro, mire. Ahorita, rápido, le limpio. Le voy a quedar bien limpio. ¡No, no, no! ¡Deja ahí, deja ahí! ¡No, no, no! ¡Deja ahí! ¡Ay, qué bonito, varoncito! Está bien chiquito y se parece a usted. Sí, muchas gracias. ¿Es varoncito? Sí, sí es varoncito. Muchas gracias. Hoy es su primer hijo, qué bendición. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo se llama? Ya, ¿sabes qué? Ya, lárgate, déjanos en paz. No hay necesidad de ser grosero, patrón. ¿Quiere que le limpie todo el carro? ¡Que te largue, parajo! ¡No, madre! Con esto... ¡No me digas que me calme! Ya tuvimos suficiente con el indigente que se nos acercó. Ya vas a llamar la atención. ¿Qué fue eso? ¡Maldita madre! ¡Se chinga! ¡Mira, a ver! ¡Se ponchó la llanta de atrás! ¿Pero cómo fue? ¡No sé! ¿Cómo voy a saber? ¿Y qué esperas para resolverlo? ¡No traigo herramienta! ¡Pues ve a conseguir una! ¿Qué esperas? ¡Ah, perra vida, chingao! ¡Muévete! ¡Imbécil! ¡Ay, ya cállate mocoso! ¡Me tienes harta! ¡Ay, ya cállate mocoso! ¡Me tienes harta! ¡Ay! ¡Me faltó! ¿Aló? Sí. ¿Cómo está jefe? Sí, ya tenemos el paquete. No, ¿cómo cree? Ya sabemos de sobra lo que nos va a pasar si no lo llevamos Entendido, nos vemos ¡Maldito mamarracho! ¡Desgraciado! Ya, bebé, ya, bebé, no llores No llores, bebé Ven, ven, ven ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Trae al bebé! ¡Trae al bebé! ¡Acaba de pasar! ¡Revisen las cámaras, por favor, mi bebé! No lo encontré, no está, no está ¡Mi bebé! ¡Dímelo qué haces! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, señor, es de allá! ¡No, señor! ¡Soy por ella! ¡Soy por ella! ¡Jurra! ¡Está bien! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¡Respira! ¡Una ambulancia, por favor! ¡La bebé está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No, voy a estar bien! ¡Voy a estar bien! ¡Voy a estar bien! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No!